Para todos aquellos que quieren ver los volcanes de más cerca, aquí les presentamos nada menos que al Iztaccíhuatl. Iztaccíhuatl que quiere decir la mujer blanca y todo el mundo le reconocemos como la mujer dormida, ya que a un lado, en este momento no les puedo enseñar, pero se encuentra el famoso Popocatépetl o también llamado Don Goyo. Entonces estamos en una hacienda que tiene una extensión enorme, son 51 hectáreas. Esto fue la hacienda de Panuaya, que ahora es un centro recreativo que cuenta con muchas actividades para disfrutar en este sitio. Más que nada quise mostrar y me voy a regresar para que se vea el volcán. El volcán hermosamente aquí se puede notar sus cumbres que les conocemos nosotros como la mujer dormida.